Con la mano arriba, donde está la mano para arriba Muérete perra malparida Y se la damos en 3, 2, 1, tiempo Pasa uno en la clica Y sabes por qué voy a pasar yo Porque la puerta es muy chica Obvio que tú eres un marica Piensa que está en Madre del Mar Pero te me ubí casi en la clica Me ganas ni Cá mano, esto es como un sexo con la chica Así que tranquilo, oye mi neto Que hoy ya voy a ganarte Sin faltarte el respeto El respeto es más completo Salió del quieto En los barrios con mi bandón de soneto Loco más completo El flow más completo De C, A, A, Z o Loseto Mano, de la puerta me hablas en la movida En Jigsaw, una cosa más constructiva Porque tú puedes hablar de la vuelta a huida En Jigsaw hay dos mundos de vida Y dos mundos de salida ¿Dos mundos de salida? Mejor silencio, Gil Que hay dos mundos de salida Pero en Silent Hill Así que se está aquí Oye, yo no es sencillo No es pirámide Yo soy el que tiene la cabeza de martillo Sencillo, mi hermano Eres sano Eres bueno Pero escribiendo con la mano Que tu rapé No sea muy sano Una batalla es con Cito Él llegara Su gato temprano Pero no cantas Tú no ganas en manta Martillo de Tormodo Rana Enarcan Locos no malas en Gotan Descauso la derrota En los martillos de la A a la J Ey, yo lo complemento Martillo de Gotan a barco Como pontapuerco Lo completo en el momento Tengo más conocimiento Y un mortero me espera Y mi muerto me huimiento ¿Este cuerpo eres Thor? ¿Por qué no respetas? Asgar es el pueblo No el planeta Que tú seas bueno Oye, ¿qué ha pasado? Yo no soy el de las manos Pero termino encapitado El jinete sin cabeza ¿Qué vas a saber eso? Eso ni te interesa Son cosas que no pasan por tu cabeza Yo soy el actor Tú no eres el factor Sorpresa Sorpresa Yo nunca me estanco Me siento Silver Forfer Sorceando en los Fikos Ah, no sabes en lo que ganas Estático En tu puerta y salida Si buscas cuatro fantásticos Última Es didáctico Lo vale Es galacto comiendo en pisaflanes El malo sobresale En tu mundo con retivos Pero nunca equivale ¡Bien, pa! ¡Bien, pa! ¡Bien, chico! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¿Lo tienen? ¡Bien, bravo! En tres, dos, uno ¡Es una réplica! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! ¡Bien, bravo! Otro blanco Gente con la mano arriba Yo lo veo un batear de ras Con la mano acá arriba Ahora vamos ¡Ok! ¡Vamos! ¡Eso es una receta! ¡Tres, dos, uno! Chivola chome Chivola chome Tunta DC Yo tan Marrelo DC Comi Comi, homi No, no está escrito Gemi, lomi Porque dice Y sin mi arco, pero gando el marcón. Pero tienes que improvisar, dar un mensaje, una pregunta. ¿No estás aburrido de mencionar personajes? Oye, mongol, ¿lo que no para cuando has visto una persona mencionando a más de cinco caras? ¿Con caras? Es que te dejo en cero. Soy como Charly Lukoski, vas con personajes en mi tablero. ¿No eres sincero? La vida es un juego, pero el mundo un tablero. La vida es un juego, y el mundo un tablero. La apuesta no tiene sentido si es que no aportas tú el dinero. Así que tranquilo, cabrón. No sé quién, decirle imbécil a él o al huevón. Para eso no aparentas. Es en apuesta de Lincoln, Dalvin, Cabez, pagas 1.50. Eso lo gano en la banda. Isla Salomón, 2.40, Nueva Zelanda. 2.40, 1.50. No le grito a la gente que rapea, le grito a la gente que apuesta. Que tú seas bueno, y en mongol, cuando el Perú perdió, yo apunté por otro. El único peruano que ganó. Ok, jurado, dame tu granito, ven. 3, 2, 1. Pasacito. Pasacito.